¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, desde la sala sería de Javi Oliveira. Bueno, ha estado reaccionando a las informaciones que, bueno, él también tiene de forma directa. Ha reaccionado a un directo que tuvieron Pablo Franco con Daras y demás. Y bueno, vamos a ver un poco cuál es la última hora, ¿no? Hay algunos streamers que se han ofrecido a pagar incluso... Bueno, varios streamers ya están dando por hecho que si es por tema de dinero no hay problema, que lo pagan todo. O sea, fijaros qué honestidad o qué generosidad están teniendo algunos streamers para con Franco Echa. La verdad que ya no es un tema de dinero. Estamos hablando de que una parte del santuario ya la ha vendido Yuji. Es decir, ya la ha liado porque en teoría tenían un acuerdo de, bueno, yo te pago cuatro partes y yo no tengo ningún problema. Venga, te las pago. Cosa que me parece injusta, pero bueno, ya está. Uno confía, lo pone a su álamo a nombre de su mujer, pone todas las partes a nombre de su mujer. Y ahora, pese a que, oye, se lo está poniendo fácil, te vas a ganar un dineral y tal. Pero claro, sucede una cosa y es que Yuji, pues bueno, parece que tendría palabrado una entrevista en de viernes por 100.000 euros. Como entenderéis, con 100.000 euros, pues bueno, ya puede, más los 170.000 que le ha dado Fran en el último año y medio. Ostras, yo diría que ya puede más que respirar tranquila, ¿no? En fin, la verdad que no todo vale por dinero. Me parece lamentable lo que está haciendo Yuji. Por más que diga que no, que te han comido la cabeza, que tu pareja... Yo sinceramente, a mí una pareja te puede decir y te puede envenenar todo lo que quieras. Pero al final la decisión es de uno, es de una. En este caso es de Yuji. Y es ella la que está faltando, ya no solo el respeto al padre de sus hijos, sino a sus propios hijos, ¿no? Que al final lo están dejando en una situación bastante comprometida. Dicho esto, vamos a reaccionar a estas palabras que está reaccionando a su vez Javi Oliveira por Pablo Franco y Dalas en este caso. ¿Se va a sacar otros más de 100.000 yendo a programas de la tele a hablar mierda de Fran? Sí, pero es lo que estábamos diciendo. Fijaros la que le viene a Fran. O sea, es verdad que aquí le tenemos cariño y tal, pero aquí ya sabemos cómo funciona la película. Lo vimos con Antonio David Flores. Sí, Franco esta no va a poder hablar en España y solamente va a hablar en YouTube. Sí, va a haber un sector que lo vamos a ver, que vamos a saber la verdad y lo vamos a creer. Pero no podemos comparar 300.000 visitas en un vídeo en el cual la mayoría son chavales jóvenes. La otra, el resto de edades, ¿no? Y tal, con a lo mejor un millón y medio de espectadores y la repercusión de varios días hablando en distintos programas de Telecinco, de Antena 3, de esto, de lo otro, de la 1. No tiene nada que ver, ¿no? Entonces vamos a entrar en un periodo en el cual vamos a ver a Fran muy dolido, hundido, porque van a intentar pisotear su imagen cuando, menos mal, que antes de que suceda todo esto, los hijos de Fran ya han hablado para Javi Oliveira. Tanto Zape como Zorro y han dejado claro que su madre no lo quiere, que no se están preocupando por ello y que su padre es el bueno de la película. Incluso los dos han reconocido, los dos hijos han reconocido que su padre no es perfecto, pero que como padre lo ha hecho todo bastante bien. Se preocupa por ello y que todo lo que está haciendo desde por la mañana muy temprano hasta por la noche es intentar darles una vida lo mejor posible. Cosa que su madre no, que mientras que su hermana pequeña está en la habitación sola, la madre está perdida y a lo mejor que hace 10, 12, 15 horas que no aparece, no hace nunca de comer. Y simplemente, pues bueno, va un poco a su rollo, ¿no? Primero, se la van a comer y segundo, 100.000 euros en sus manos son como 5.000 en las nuestras. Exacto, esperemos que se la vayan a comer los colaboradores y la vayan a poner en un brete y que los colaboradores estén informados y hablen de las entrevistas que le ha dado Javi Oliveira. Espero, ¿no? Porque si no, para mí, o sea, si quieren evidenciar como que YouTube no existe, que no es la primera vez que la televisión intenta solapar, ocultar como que YouTube existe, me parecería fatal y me parecería poco profesional, ¿vale? Con respecto a lo que dice Cristina, lleva totalmente la razón, que claro, que para ella 100.000 euros son como para nosotros 5.000 en el sentido de que ella se lo va a fullir en menos de un mes. Entonces, que no esté tan tranquila y tan contenta porque si se lo va a fullir en todo el tipo de sustancias que ella toma, lo va a tener bastante jodido. O sea, lo que le dure eso y nada es lo mismo. Es lo único que me reconforta, la verdad. Es lo único que me... Bueno, es el único pensamiento que trato de repetirme para reconfortarme. En plan, a lo mejor se lo gasta en harina y ya no la vemos más. Creo que... Uf, ahí ha sido duro, la verdad. Ahí es Dalas, ¿eh? Que ojalá se lo gaste en harina y no la veamos más. Ah, uf, ahí ha sido duro. A ver, yo lo que deseo que la gente... Yo lo que deseo que gente así mala, que no hace las cosas bien, lo sufra en vida y diga, oye, pues estoy sufriendo que mis hijos no me quieren, que públicamente me han destrozado, simplemente diciendo la verdad, a sus vivencias, ¿no? Pero ostras, ahí Dalas se ha venido arriba, ¿eh? Lo gasta en harina y no la vemos más. Es que la que usa solo tiene cinco agujeros, todavía sirve. Sus hijos son personas muy inteligentes, yo les he visto en las entrevistas y no creo que tengan problemas. Incluso si se casen con cero herencia, no creo que nunca tengan problemas. Es muy injusto, tío. Pero lo que realmente me preocupa y los que de verdad están muy desvalidos son los animales. Esos sí que se quedan totalmente desvalidos. Porque los hijos son personas, se buscan la vida, son listos. Sí, pero tío, cuando tú tienes hijos... Sí, pero bueno, lo que está pasando la niña... Bueno, hemos visto a dos hermanos hablando, lo que pasa la niña de 14 años no lo sabemos, ¿eh? Lo que está pasando la niña de 14 años todavía su cabecita se está formando, todavía está viendo la indiferencia de la madre. Eso tiene que ser muy duro, ¿vale? Una madre es una madre y tiene que ser muy duro, igual que lo habrá sido para los hermanos mayores. Tiene que ser muy duro para esa niña ver cómo la madre pasa de ella, no le hace la comida, la tiene abandonada todo el día en una habitación, encerrada... Tiene que ser muy duro, sin preocuparse por ella. No sé, no me gustaría estar en esa situación, la verdad. Y seguramente, por desgracia, ¿no? Hay una minoría que me esté viendo y diréis, ostras, pues a mí me pasa lo mismo. O un padre o una madre que tengáis no os ha hecho caso nunca en la vida, no os quiere y tiene que ser bastante frustrante y os sentís mal con vosotros mismos cuando no tenéis por qué, ¿no? Porque al final no tenéis la culpa, ¿no? De lo que terceras personas hagan con vosotros. Es decir, si no os quieren, pues no tenéis la culpa, no habéis hecho nada mal. Simplemente que, bueno, son personas que han tenido hijos no sé por qué motivo y realmente no querían tenerlo. ¿Vale? Cuando tienes hijos... Buenas noches, Francisco Javier. Acabo de ver el video que le hiciste a Ricky. Cuatro palabras... Cuatro palabras. Muchas gracias, me alegro que te haya gustado, tío. Que ayer no hice directo porque estuve haciendo ese video, tío. Me alegro que os haya gustado casi a tiempo que no subió un videito así, tío. Sabes que... O sea, empiezas a pensar en todo lo que haces es para ellos, tío. Con la obsesión de que cuando tú ya no estés, ellos vayan a estar cómodos y vayan a ser lo más libres posibles porque no dependan de ningún hijo puta. Y eso depende de tu patrimonio, ¿sabes? Y eso es una putada. Eso es una putada. Yo vi la entrevista del... Es que se la ha quitado, tío. Le ha quitado el santuario. Le ha quitado la herencia a los hijos, tío. Es que es muy... Yo es que no he visto cosa más ruin en la vida, ¿no? Es decir, tú... Yo entiendo que por tu expareja, pues quieras putearlo, ¿no? Pues llamarlo de alguna manera. Pero, tío, es que si están de por medio de tus hijos, ahí tendría que aflojar un poco, ¿no? Muy heavy. Pregunto, ¿no? Pregunto. Le ha quitado la herencia a los hijos, chaval. Mundo de la otra crónica. Y una cosa que a mí ya dije, hostia, esta tía no está bien. O sea, no está bien. Es decir, dice, es que no puedo mantener el nivel de vida que tenía cuando estaba con él. Lo más heavy es cuando dice... Es como si ahora le digo, oye, es que yo ahora no puedo mantener el nivel de vida que tenía cuando vivía con Oti. Que me pague todos los meses. No, no, y que además estás diciendo, es que me tiene que pagar una pensión. ¿Por qué exactamente? ¿Por qué exactamente cuando no solamente paga una pensión, sino que paga una pensión? O sea, que en España las pensiones se dan a los hijos, no a las exparejas, ¿no? Pero bueno, en fin. Pagaba colegios, no, que pagaba a la señora que hacía las funciones de madre, cuando pagaba las reformas, cuando había pagado la casa de ella. Es decir, hostia... Es muy loco. Yo hay una cosa que no entiendo en Tailandia, porque claro, no sé nada de leyes de Tailandia. A lo mejor tú, Pablo, te has informado un poco. Pero no se puede poner un terreno a nombre de una sociedad, como en otros países. Pero la sociedad tiene que... O sea, un extranjero puede tener hasta el 40%. Estamos en lo mismo. Es que una sociedad tiene también que tener... A ver, una sociedad también tiene un nombre de alguna persona física que tiene que ir adosado. Con lo cual estamos en lo mismo. ...el 40% del valor. Claro, pero si él hubiese tenido el 40% de la sociedad, no se podría haber vendido todo el dinero. Hoy habría tenido el 40% de santuario. A ver, yo creo... Sí, pero bueno, de todas maneras, como no se hizo así, es hablar por hablar, ¿no? Lo que venimos... O sea, viene de un pasado de confianza plena en una persona que además dices... No, es que eso lo confíe. Es que como me debe la vida... Claro. Hostia, es que es muy fuerte, ¿eh? No, eso es lo más fuerte. O sea, de verle la vida y alguien que te ha ayudado. En el momento que... Bueno, ahora ya sabemos la verdad, ¿no? Que ella no estaba bien con ella. Se iba a divorciar de ella. Y no obstante, ha luchado por ella. Por la madre de sus hijos. Y luego sale diciendo que es un gran hombre, una gran familia, que se quiere muchísimo. Hacen una especie de papelón como que siguen bien. Y luego, a las primeras de cambio, los saquea. Saquea a sus hijos. Porque bueno, vale, a Fran no lo meto porque eso es pareja. Pero que también está feo porque al final le estás pidiendo dinero por el santuario, pero le estás quitando las herramientas para que siga teniendo dinero. Ojito con esto. Es que lo está enterrando en vida. Le estás quitando el santuario y las herramientas para que tenga dinero. Porque el santuario era gran parte de... Bueno, era su vida y su contenido. Con lo cual, si tú lo quitas de ahí, ¿qué hace? ¿Me explico? Muy feo, tío. Muy feo. La verdad, bueno, lo dejamos por aquí. Dicho lo cual, bueno, que hay youtubers, grandes streamers que quieren costear incluso... Pero claro, ya no es una cuestión económica. Es una cuestión de que ha perdido una parte. Él da por hecho que el día 31 de diciembre, que es cuando acaba el contrato de arrendamiento, se va de ahí. Y bueno, la cuestión de que poco a poco tiene que empezar a gestionar un nuevo cambio, un nuevo lugar, capturar a todos los animales, poquito a poco ir llevándolos para allá. El santuario, claro, tendrá dos santuarios durante un tiempo en el cual tendrá que estar, bueno, multiplicándose entre aquí y allí para los que poco a poco va desplazando, tenerlos allí acomodados, que se vayan acostumbrando a esa nueva vida, que por supuesto los animales lo van a sufrir, ese cambio de lugar. Y bueno, pues poco a poco, evidentemente, esperemos que sea lo más sensible, lo más débil posible. Bueno, gracias a todo el dinero que se ha podido acumular, entiendo que va a ser utilizado para eso, precisamente. Y poco más, o sea, ya no es una cuestión de económica, lo estaba diciendo Javi. Ya la cuestión es que ahora mismo tiene que haber un plan, por ahora no lo hay, lo está pasando bastante mal, no tiene nada pensado, están buscando un nuevo santuario, evidentemente, un nuevo lugar, y ya una vez que se tenga, se pensará qué se va a hacer, cómo se va a hacer y en qué condiciones, ¿no? Pero bueno, la suerte es que estamos en agosto, que falta mucho para el 31 de diciembre, pero bueno, espero que no se duerma el aulaurele, porque ya sabéis que tampoco se puede esperar mucho. Mi gente, lo dejamos por aquí, vamos a actualizar más información en los próximos vídeos, así que estar al tanto, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.